Yo creo que La Cumbre y Nube son de las únicas dos agrupaciones, creo yo sin temor a equivocarme, que tienen ese estilo que se diferencia totalmente de todo el norteño saxo. Yo una vez le dije a Caracol, el baterista, estaba en la camioneta de ellos, tocaba una aquí en Duarte, le dije, güey, de hecho, me gusta mío, más que nosotros, me gusta cómo meten el pinche merequetén, güey. Exacto. Yo le dije Caracol, si lo ve, él va a saber que se lo dije de frente ahí en su camioneta. Güey, pinche, me gusta más ustedes el estilo que otros grupos, pero ustedes su estilo de merequetén, güey, literalmente pongo yo el caballo loco y me quiero poner a bailar, cabrón. Sí, sí. Me gusta, se lo digo, y mira, ni modo que te diga, no, no, suena muy feo esa rola, es mejor el tacata, digo, no, incluso a mí se me hace que la de caballo loco está mejor grabada en la cuestión de sonido, pinche bombo suena, los tambores, a lo mejor, o sea, a mí, lo que te digo, gustos diferentes. Claro, sí, sí, y fíjate que esa forma de tocar diferente también la han llevado a todo lo que me estás platicando ahorita, o sea, de mentalizarte, subirte, bailar, porque a todos nos consta, carnal, a todos los que hemos ido a un evento de ustedes, este, la forma esa que acabas de decir, ponerte en el escenario, bailar, este, o sea, no es ir y pararte a tocar como anteriormente, ahorita ya muchos grupos lo hacen, pero ustedes ya tienen mucho tiempo haciéndolo. Eso de llegar con una actitud diferente a tocar, porque también te acuerdas que durante mucho tiempo la gente que tocaba norteño era gente seria, llegaba y se paraba donde estaba su pedestal y no te mueves de ahí. Sí, costaba de muchas variantes ahorita. Pues tú, nosotros andamos inalámbricos, uso diadema, los sin irse, el inalámbrico, te da mucha chance de que a mí me encanta lo que sí me gusta hacer, bajarme con la gente del público, echar un pinche brinco del escenario y la gente se emociona y que les toques ahí cerquitas. Me encanta tener esa conexión con el público. Sí, es lo que te digo, yo te visualizo a ti que eso es lo que se me hace más increíble como un frontman, siendo que casi siempre esa parte la desempeña el primera voz, el cantante o el solista, y tú has llegado a tomar ese lugar y es muy difícil que un músico de la línea tome esa parte de tomar las riendas. Pero como te digo, vamos a lo mismo, o sea, te tiene que gustar. Te tiene que nacer. O sea, un cabrón que esté a huevo parado ahí, pues va a estar así. Y jamás lo vas a hacer bailar, güey, si no le gusta. ¿Verdad? Pero pues a mí la neta, tanto ando bailando y le hago el pinche ridículo, pero me gusta disfrutar, güey. Digo, no mames, estoy disfrutando lo que hago. Sí, sí. Charly. Y es otra forma de expresar el amor de la música, ¿no? Sí, pues transmite. Finalmente la gente dice, sí, cabrón. Mucha gente, excluyendo mujeres, me han dicho, no manches, es increíble cómo disfrutas lo que tocas. O sea, tú disfrutas la música.